Hola, estamos en este noticiero de análisis y opinión por redes sociales llamado Horizontal. Y hoy vamos a tratar varios temas, bueno, los temas que podemos tratar, pero sobre todo temas que tienen que ver pues con la justicia y con el asunto de la defensa del territorio, ¿no? Un grupo de activistas fueron a Glasgow, en Escocia, y se manifestaron sobre este particular. Pero antes vamos a dar información respecto a dos personas muy particulares. Pero antes vamos a saludar a Rocío Flores, la preciosa Rocío Flores, que está con nosotros, que ha venido aquí a, pues también a informar con nosotros. Le agradecemos mucho que esté aquí. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenos días. No sabía que veníamos, venía a informar. Informar, informar. Eso es totalmente informativo, cien por ciento. Ok, buenos días. Buenos días. Bueno, Laro está por allá, ahorita viene. Está aquí nomás preparando sondas. Y bueno, pues vamos a empezar con una situación que es, pues que hoy Ricardo Anaya puede convertirse en el primer excandidato presidencial en ir a la cárcel, señoras y señores. Una nota nacional. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General de la República solicitará al juez federal, a un juez federal, hoy la prisión preventiva para Ricardo Anaya como medida cautelar. Como todos sabemos, y bueno, como si usted no lo sabe, pues para que se vaya enterando, al señor Anaya se le está acusando por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Y se le ha especificado que aunque comparezca, bueno, aunque su comparecencia va a ser por videoconferencia, ¿no? Su comparecencia ante las autoridades. Esta debe situarse en el territorio nacional y en el mismo lugar en el que se encuentran sus abogados. ¿Por qué? Porque la vez pasada, que fue, aquí tenemos en octubre pasado, los fiscales en la audiencia informaron que Anaya había salido del país y que no, hasta ahorita no había regresado, o no ha regresado. Por lo cual, el juzgador lo conminó a conectarse desde territorio nacional. Esta es la tercera ocasión en la que la Fiscalía, comandada por el señor Alejandro Gers Manero, intenta imputar penalmente al panista, ¿no? Bajo los cargos, o el argumento, de que, de haber recibido presuntamente un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. La intención de la Fiscalía, muy clara, es que este, que el señor Anaya, enfrente su proceso tras las rejas. Y además, hoy, o la Fiscalía lo ha dicho, que si no acude, o que si no cumple con estas condiciones que se le han especificado, es decir, aunque sea por videoconferencia que esté en el territorio nacional, pues será considerado prófugo, ¿no? Porque además, hoy, hoy, bueno, como lo ha dicho la Fiscalía, lo ha declarado a diarios como Reforma y Milenio, la intención, pues es imputarlo penalmente. Ante esto, pues el señor Anaya ha dicho que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere destruir. ¿Tú cómo ves esta situación, Rocío? El señor Ricardo Anaya, el tema del señor Ricardo Anaya y su situación penal, y además, el hecho de que diga que, bueno, es una persecución política lo que hay en su contra, ¿no? Bueno, me desconecté de lo que estabas hablando, una disculpa, porque estaba más bien como en el tema que estoy más interesada, pero... Si quieres, yo... Sí, sí, disculpe. No, no, por nada. Yo también amanecí con esa noticia. Ajá. No, este... No la conocí hasta en la mañana. Me parece que es importante que no quede nada, o sea, que se dé en los hechos, pues no, o sea, que no quede nada más en un... En una acción mediática demagógica, y que sí se empiecen a hacer las acciones. A mucha de la sociedad, creo que nos parece muy claro que hubo desvío de recursos, en particular con el caso Overdredge y con algún otro par de situaciones con Ricardo Anaya y un grupo de políticos, y me parece que está más que justificada la prisión preventiva y el inicio de las investigaciones. Eso no significa que prejuzguemos, simplemente el proceso penal es así. Y este... Y hay que seguir las reglas para todos, ¿no? O sea, sin privilegios. Entonces, si la PGR, ahora FGR, tiene elementos para iniciar la carpeta de investigación y justificar ante el juez esta investigación, creo que es un proceso normal que nadie se tiene... A lo que voy es que no tiene que escandalizarse los panistas o la otra parte de persecución política o de alguna otra cosa. No sea el que nada debe, nada teme y tiene que someterse al proceso en las condiciones normales que son. ¿No? Este... Todos los mexicanos que tienen riquezas injustificables en algún momento pueden ser requeridos por la autoridad para que justifiquen de dónde vienen esas riquezas injustificables, porque está claro que no hay justificación al patrimonio comprobado que tiene Ricardo Anaya. Leí por ahí, habría que comprobar la nota, pero bajo ese contexto, leí que ya un juez le dio la cita para realizar esta audiencia, la fecha para realizar esta audiencia, en el caso específico de Ricardo Anaya, hasta el 31 de enero. Esto es un mensaje claro de que el Poder Judicial también va a jugar un papel importante ahí, y que desgraciadamente el Poder Judicial también está viciado y no está libre de ser influenciado por los poderes políticos, porque esto le da tiempo, mucho tiempo a Anaya, o sea, yo no sé cómo se justifican dos meses para preparar una audiencia que ya se podría preparar para la siguiente semana. Y que de hecho está anunciada para hoy, ¿no? Bueno, la... Milenio y Reforma. Se va a aplazar para enero. Ajá. Se va a aplazar. Es que es nuevo, también es muy nuevo esta parte, se aplaza para... Eso también deja mucho que desear de nuestro Poder Judicial, pues, ¿no? O sea, habría que ver cuáles son las justificaciones que da el juez, se va a ir de vacaciones de sembrinas, que no creo que sea una justificación. En materia penal, los jueces trabajan todo el tiempo, ¿no? O sea, digo, tienen sus mecanismos para que descansen, pero trabajan todo el tiempo. Entonces, esa es otra parte de la nota que hay que tomar en cuenta. Creo que los ciudadanos también tenemos que estar muy atentos de las decisiones que el Poder Judicial empiece a tomar y, desde luego, de la Fiscalía, de las dos partes, pues, ¿no? Pero, en principio, me parece una gran nota. La verdad es que, en lo personal, a mí me gustaría que todos, no solamente Ricardo Anaya, sino que todos los que abusaron de la confianza que los mexicanos les dieron a darles un puesto público, empiecen, por lo menos, a dar explicaciones de esa acumulación de la riqueza que tienen y, pues, también a devolver lo que se llevaron, pues, ¿no? O sea, realmente a mí, si me preguntan qué es lo más importante, que se pudra en la cárcel o que devuelva, pues, mejor que devuelva. Pero, digo, hay que hacer justicia y eso es hacer justicia. Y me parece una buena noticia. Hay que darle seguimiento y, este, y que se haga la justicia, por el amor de Dios. Ok. ¿Rosí, algún comentario? No, nada. Pues, nada, pues, eso, que, perdón, disculpen que pronto me aguerraste con la cabeza vacía, pero, sobre Anaya, pues, creo que se le invitó a que pasara, a, ¿no?, se le invitó a que pasara a rendir su declaración y me parece que el juez, el abogado litigante que le llevó a la defensa pidió una prórroga para analizar las, no sé cuántas hojas que tienen en el expediente y creo que se pospone, la prórroga es hasta el 22 de enero, de 2022. O sea, no sé si, este, me parece que, no sé si eso es suficiente, no soy abogada, no sé si es suficiente tiempo como para que pueda urdir algún mecanismo, no sé, de estar en otro lugar o, no sé. ¿Cómo es, Lalo? Lalo es abogado. O sea, yo no conozco el nuevo procedimiento, porque digo esto es del 2014, pero, ¿te refieres a que se dé a la fuga? Pues. Pues sí, es que cualquier tiempo es bueno, ¿no?, y eso va a ser un escándalo muy interesante, pues no, o sea, de alguna manera jurídicamente sí está justificado darle un poco de tiempo a la parte de la defensa para que revise de qué se le está acusando y cuáles son las pruebas que se están dando, y por lo regular son expedientes de volúmenes, de 50 volúmenes, 30 volúmenes, no conozco de cuánto sea este caso, entonces probablemente darle una prórroga si sea justificable. Me parece que es un exceso de tiempo de acuerdo a la costumbre del Poder Judicial. Habría que revisar a cuántos mexicanos les dan dos meses para que preparen esto que no es la defensa del fondo del asunto. Aquí nada más la audiencia... Bueno, no sé, por ejemplo, en el caso de Rosario Robles, si se hizo lo mismo así, porque este juez dijo, oigan, dice aquí, la acusación es absurda y completamente falsa y necesito tiempo para demostrarlo, dice el litigante que es la defensa de Anaya, ¿no?, y que pues el expediente son 37 mil fojas, ¿no? Entonces, imagínense qué delitos les están imputando, qué acciones ilegales, y bueno, y el juez le dice, ok, sí, te doy 40 días, ¿no? Entonces, no sé si esto es usual, no sé si en el caso de Rosario Robles haya aplicado igual, o cuáles son las características de este hecho, ¿no? Exacto, ese es el punto real. Por lo regular no dan tanto tiempo, ¿no? Y de hecho los abogados penalistas, parte de ellos ya saben que se van a enfrentar a un gran expediente y ya tienen técnicas, ¿no?, para, o sea, no se leen las 37 mil hojas de jalón, a lo mejor a lo largo del proceso se las leen, pero ya saben qué buscar, dónde buscar, pero el punto es precisamente ese, pues, ¿no? Es decir, es la regla darle 40 días a cualquier ciudadano para que se defienda, o se hizo una excepción con Ricardo Anaya, por alguna razón que no es justificable, ¿no? Porque digo, los privilegios no están justificados en la Constitución, pues, ¿no? El hecho de ser candidato a presidente, expresidente de su partido, esas son cosas que no tendrían que influir en el Poder Judicial para tomar sus decisiones, ¿no? O sea, si yo quisiera saber si a mí, esperemos que no pase, pero si algún día me enfrento a esa situación, el juez me vaya a dar 40 días para esta etapa del proceso en particular. Entonces, ese es el punto, más bien, yo creo, ¿no? O sea, si nos vamos a la lógica general, quizás se justifique dar un tiempo, no, yo creo que los 40 días es demasiado, pero sí dar una semana, dos semanas, quizás se justifique, pero la pregunta es si todos los mexicanos somos medidos con la misma vara, ¿sí? Y Rosario Raúl es un gran ejemplo, que parece que no fue aquí, pero Rosario Raúl es aún así era de la parte de la elite política, ¿no? Porque además Rosario Raúl se presentó, ¿no? A la audiencia, o sea, creyendo que no iba a ser detenida, que no iba a estar presa, ¿no? Y bueno, ahí está todavía. Y en este caso, pues me parece que también se le consultó a los fiscales, lo que leí, y a la unidad de inteligencia financiera de la Fiscalía General de la República, y no se opusieron al plazo, entonces, no sé, me parece curioso, ¿no? También eso. Sí, hay que mal pensar de todo el mundo, ¿no? A lo mejor ya están todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Pero bueno, el paso ya está dado, creo que sí, para ser positivos, el paso ya está dado, eso sí, yo creo que ya es irrevocable, a menos que como bien decía Rocío, se le ocurra irse del país, que eso tiene su costo político también, pues, ¿no? Es decir, aunque alegue persecución y alegue que le están fabricando las pruebas y etcétera, 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 creo que el hecho de que una persona honesta no afronte, que una persona no afronte a la justicia, quiere decir que tiene miedo de que se le descubra algo que... A mí me parece una cosa, pues, muy, este, curiosa, que de pronto el caso de Rosario Roblesa, ella sí se presentó y la detuvieron inmediatamente, o sea, quedó en prisión. Ya lleva dos años ahí, ¿no? Y Anaya, pues, que dijo, sus litigantes, sus abogados litigantes dijeron, no, es demasiado tiempo. Ok, te damos, o sea, bueno, no fue tan inmediato también, ¿no? Se discutió, supongo. Ajá, pero... Es un gran ejemplo que evidencia, pues, ¿no? Sí, a mí me parece que es extraño por mí, insisto, yo no soy abogada, pero... No hay diferencia de criterios, ¿no? Sí, o sea, y bueno, incluso creo que Rosario Robles estaba en Europa o en algún otro lugar cuando la llamaron a declarar y no sé si a nadie está en México, pero, este, pero pues no... Dicen que no está. No está. Dicen que no está, ¿no? Que está en Estados Unidos. Bueno, sí, también es curioso porque, este, esto se inscribe dentro de, pues, este, que hace una semana, el señor Emilio Lozoya, ¿no? Este testigo protegido, estrella del gobierno, bueno, parecía que era un testigo estrella, que además de su testimonio también se desprende la acusación contra Ricardo Anaya, pues nada, se fue a echar un pato a la Orange hace como dos semanas, tres semanas, a un restaurante ahí muy, muy exclusivo de la Ciudad de México, que lo cachan y que ya lo llamaron así a la, este, lo citaron, pues, para ver los procesos y que lo entamban, está entambado y además, esto, bueno, nada para finalizar esta situación sobre estos políticos en la cárcel o no en la cárcel, hay una, hay una nota muy curiosa que no sé, no sé, verdad, es como de chisme, pero que, este, bueno, en el reclusorio donde está ahorita ya internado el señor Lozoya, pues, el señor Juan Collado, ¿no?, este abogado, abogánster, ¿no?, abogánster, casado con, con estrellas famosas y como era como muy famoso en la socialité, fue al tambo, pues, por, 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 por ser, este, por lo mismo, ¿no?, por, por, por proveer de, de paraísos fiscales a una infinidad de personas, ¿no?, en fin, bueno, que él pidió que el señor Lozoya no esté en la misma ala exclusiva del reclusorio, porque trae muy mala vibra y, ¿no?, y, este, y va contra la sana convivencia de todas las personas que están aquí, el profesor norte, me parece, de la Ciudad de México, entonces, sabemos que hay una sala VIP para, también, en las cárceles, pues, ¿no?, o sea, que no llegan así con la, con la pleba, imagínese al señor, este, Lozoya llegando ahí con la plebada, este, después de echarse su pato a la Orange, pues, no, 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 no se va a sentir para nada, para nada, este, no se va a sentir para nada a gusto. Exactamente, pero aquí también, en Oaxaca, ya tenemos también nuestro caso de un político que ha sido, pues, que está en el tambo, básicamente, y también nace, ¿no?, este señor, pues, ya se veía, ya hace años que a lo mejor podía pasarle algo así, y es Gustavo Díaz Sánchez, el gato, así, así se le gusta que lo llamen, no es que nosotros tengamos la mala onda de llamarlo así, está entambado, hoy se ha, se ha, se ha, se ha hecho público que está en, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, organización delincuenta, blablabla, el gato fue detenido el jueves, la tarde del jueves, ¿no?, cuando fue, el 4 de noviembre, cuando fue a, este, a, 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 en un copal poblado de Veracruz, de Mitrofe, entre, entre, entre Oaxaca y Veracruz, fue por la, fue a pedir la liberación de su hijo, que había sido arrestado, y sopa, no solo no lo, no, no liberaron a su hijo, sino también lo arrestaron a él, y hoy, y ya un juez le impuso en Veracruz, prisión preventiva, para el diputado, porque es para el diputado prevista Gustavo Díaz Sánchez, que además, no solo es diputado en funciones, actualmente la 64 legislatura que está por terminar, sino que además es también electo para la próxima legislatura, ¿no?, es un diputado electo y en funciones. Bueno, pues este diputado electo en funciones de Oaxacaño, está detenido por los delitos de portación de arma de fuego exclusiva del ejército y asociación delictuosa, señoras y señores, asociación delictuosa. Está ya recluido, según ya hay información que empezaba a trascender, en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec. Al respecto, el señor Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, ha dicho que es el señor Gato, no tiene fuero de imputado, y que pues no va a tener ningún tipo de prebenda, ni de trato preferencial para que la libre, y que seguirá detenido. Además, después de la detención del Gato, hubo bloqueos, bloqueos carreteros y de puentes en vías de comunicación, en localidades como Tesonapa y Omealca, en Veracruz. Y, bueno, y como lo hemos dicho, el propio gobernador ha dicho, ha dicho, ¿no?, el propio gobernador Cuitláhuac García, y esto es importante decir, ha dicho que han relacionado al Gato y a su hijo Jorge Díaz como presuntos cabecillas de una organización criminal que opera en Oaxaca y Veracruz. La declaración textual del señor Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz ha sido, pensamos que hay relación y, por lo tanto, nos crece la sospecha de la comisión de otros delitos sobre el señor El Gato. Y, bueno, ¿ustedes qué tienen algún contexto sobre ese tema? Porque es muy, es muy, este, es muy importante porque, porque nos habla, pues, de hasta qué punto está descompuesta la política en Oaxaca, ¿no? O sea, un tipo que ahorita está acusado, que, bueno, que, que ya el gobernador de Veracruz, García, del vecino estado de Veracruz, ha dicho que es, bueno, que tiene sospechas fundadas de que es un delincuente, pues, ha sido diputado tres veces, ¿no? Bueno, en la sesenta y dos, sesenta y cuatro, y ahorita está en la sesenta y cinco, ¿no? Esto nos habla, pues, de que hay algo muy podrido ahí, ¿no? ¿Tú cómo es, Rocío? Sí, yo creo que, este, que la clase política es una clase que no, no nos ofrece ninguna garantía de honestidad, por lo pronto, este, y que, bueno, creo que la mayoría de las personas, en Oaxaca, la gente que lo conoce, o sea, me parece a mí absurdo incluso hablar de este señor, o sea, no sé si, no sé, no soy muy partidaria de estos temas, pero que, que ya conoce, la gente conoce su historial, o sea, son secretos a voces, ¿no? Y yo no sé, más bien me preguntaría qué estamos pasando en la ciudadanía, que volvemos a elegir a gente como ellos, ¿no? O sea, que dejamos pasar actos de corrupción, que aceptamos, no sé si les repartan dinero, no sé cómo funciona, funcionó en el caso del gato, que le llaman, pero yo tuve la mala experiencia de haber estado en una sesión, en una sesión de pleno en el Congreso, en el que el señor se expresaba de una manera horrible, o sea, digo, ¿qué tipo de representantes tenemos en el Congreso? Y lo digo entre comillas porque realmente no somos los representantes, o sea, yo no me siento representada con los diputados que están ahí haciendo leyes, muchas mediáticas, no digo que todas quizá, pero a las que no se le da seguimiento, entonces me parece que sí estamos en una crisis de, ¿podría ser decirte elegibilidad? O sea, no sé si existe eso, pero creo que sí, porque es increíble que siga, o sea, que todavía estuvo en el periodo en la 64 legislatura y vuelve a estar, ¿no? Entonces, y hay muchos así, o sea, que repiten y que, este, que pues no hacen nada, ¿no? Y, 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 y por el contrario están, pues en temas de este tipo, ¿no? ¿De qué menos realizado? Y que no es, porque no es nada, bueno, o sea, también estuvo Vera Carrizal, ¿no? También fue diputado y es, o sea, supuestamente está detenido, o sea, yo no sé si realmente está detenido, ¿no? O sea, se llegó por el ataque a la, a María Elena, la con sexoponista, entonces, con ácido, ¿no? Y, o sea, y no sé, podríamos quizá enumerar varios casos y la gente incluso conoce, entonces, sí deberíamos repensar esta situación de quiénes son nuestras representantes en el Congreso y qué es lo que realmente están haciendo, porque va a empezar el día 13, el día 13 de noviembre, la 65 legislatura, entonces yo creo que ya hay que poner muchísimo más atención de todas las cosas que están haciendo en el Congreso, porque se supone que el Congreso es para amortiguar o para equilibrar los poderes, ¿no? Del poder ejecutivo, el poder ejecutivo, y bueno, parece que no está haciendo así. Lalo. Suscribo todo lo que dice Rocío y tú, me parece que tendríamos que empezar por el análisis social, ¿no? De por qué ponemos en el poder a este tipo de personas, y creo que la respuesta pues sí es, este, es difícil de entender, pero sí es lógica, pues, ¿no? La cuestión de la compra del voto, o sea, la coacción del voto, o la coacción del voto, cuando se trata ya de estos temas más, este, violentos, ¿no? Exactamente, este, yo, yo, eh, abordaría otro lado de la nota, ¿no? Y diría que me parece muy interesante que esto venga de Veracruz, ¿no? Esto te da una señal muy clara, y es que en Oaxaca estaba protegido, o sea, en Oaxaca no hubiera pasado nada, absolutamente nada, antes de que tuviera fueron, y después de que tú, menos cuando tuviera, cuando tuviera fueron. O sea, tiene, tiene fueron, de acá, no, para arriba, para arriba. Entonces, sería bueno preguntarle a nuestro fiscal actual, preguntarle a nuestro gobernador, ¿dónde estaban, pues, no? ¿Dónde están, o qué opinan de esta detención? Si creen que es inocente, si nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Sería bueno que ellos también nos dieran una explicación, pues, ¿no? Porque si no viene de Veracruz este operativo, no, no, no se hace, y eso es algo que a los ciudadanos también nos tiene que llamar la atención para, sin tomar conclusiones adelantadas, ver si no existe un pacto de complicidad y de impunidad dentro de las élites políticas en el, en el Estado y en todos los Estados, ¿no? Este, yo lo, lo vería desde ese, desde esa perspectiva. Y por el otro lado, igual que en el caso de Anaya, hay, independientemente de lo que ya se ha comentado, creo que este tipo de personas que empiecen a ser llamados a rendir cuentas ante la justicia, me parecen a bases muy importantes, que nos sirven también para nosotros como sociedad, empezar a reflexionar lo que decía Rocío, a quién estamos poniendo en el poder y si no necesitamos, eh, la cuestión aquí es, que es algo que ya se ha platicado, creo que el tema viene desde los partidos, desde las cúpulas partidistas, desde ahí vienen negociaciones, desde ahí vienen, porque también teníamos que preguntar, ¿por qué se les da esas opciones a personas que tienen dudosos antecedentes de ser candidatos a determinadas elecciones? Igual la respuesta es la misma, es el dinero, pues no, o sea, todas, todas las preguntas tienen una misma respuesta, la cosa es, ¿por qué pasa esto, no? Y entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? Sería la pregunta que vendría, si yo no soy el, el presidente del PRI, de morena o del pan, que digamos que son los más visibles en este momento, ¿cómo, como ciudadanos podemos hacerle para, para, para lograr incidir en estas cosas? Porque nos tienen agarrados de las piernas y de los pies, ¿no? En Oaxaca tenemos una herramienta muy, que me parece muy poderosa y que, eh, y que quizá, eh, pues, no nos hemos detenido a mirar que son las asambleas, ¿no? Entonces, eh, porque no sé si han observado que generalmente los conflictos en los pueblos de Oaxaca, por lo menos en Oaxaca, ¿no? O sea, eh, eh, los conflictos de, en los pueblos, eh, suceden por la mayoría generados por la intromisión de los partidos políticos, ¿no? Entonces, yo he recorrido la Mixteca en una gran parte, bueno, no una gran parte, una parte de la Mixteca y lo que veo es eso, o sea, en el Istmo sucede lo mismo, bueno, allá no hay asambleas, este, como tal, pero, eh, fue una cosa que se fue disolviendo, pero en muchas comunidades, eh, existe esto de la asamblea y ahí hay, de alguna manera, un filtro, ¿no? Entonces, yo creo que hay, eh, y en la Mixteca hay una experiencia de querer retomar esa, eh, de hecho lo están, lo hicieron, o sea, retomar lo de las asambleas porque justo donde aparecen los partidos políticos sucede esto, justo, lo dividen, o sea, lo parten a la sociedad, ¿no? Y entonces los intereses que quedan, eh, este, pues por encima de toda la ciudadanía son los intereses de los partidos y de la gente, y tiene razón, o sea, ¿por qué, por qué se eligen a ellos? Porque hay una coacción, o sea, porque el dinero, eh, genera toda una serie... Mueve voluntades. Exacto, mueve voluntades, entonces, pues me parece, este, que, que eso es tristemente la... Y se repite, ¿no? Y estando en el Congreso, obviamente no van a votar, no van a elegir, no van a legislar porque ni siquiera legislan, creo, eh, muchas veces, eh, por, este, por cosas que sean en beneficio común, ¿no? Sino más bien por intereses entre los grupos de partidos, ¿no? Los partidos políticos. Sí, el Congreso se vuelve una cofradía de, está fuerte la palabra, pero una cofradía de delincuentes en distintos grados y niveles, pues, ¿no? De cuello blanco, más oscuros, pero sí, al final de cuentas es una red de complicidades que se da de gente que está en el poder. Y yo suscribo totalmente esta cuestión de la, de la asamblea, que se tendría que retomar. Digo, le he dicho N cantidad de veces acá, qué bueno que ahora lo dijo Rocío. Pero, pero aparte, eh, en el, en lo que esperamos a que haya estas asambleas, que sería lo ideal y que nosotros estuvimos trabajando para esto en cabildo ciudadano y que sí, está difícil donde no la hay, donde la hay hay que fortalecer, está mucho más fácil. Creo que los ciudadanos tendremos que empezar a pensar si nos metemos a participar en la vida interna de los partidos políticos. Creo que, aunque no queramos, es una obligación que tenemos que empezar a hacer. Porque, al final de cuentas, los partidos venden un discurso democrático, ¿no? En el sentido de, bueno, ahorita Morena está con sus encuestas que nadie se las compra, bueno, no sé si hay a quien se las compre. Yo, la verdad, es que tengo muchas dudas de esas encuestas, que más bien me parece que son pedazos disfrazados. Pero, este, los partidos tienen que justificar al interior de su organización también la democracia. Y si más ciudadanos empezamos a participar en la vida interna de los partidos, creo que va a ser más difícil que las tribus y las cuotas de poder al interior de los partidos hagan lo que quieren. Entonces, como ciudadanos, lo ideal es la asamblea, pero en lo que se organizan las asambleas, donde no las hay, creo que tendríamos que valorar la necesidad de empezar a ser activos dentro del partido político que mejor refleja nuestra posición política. Pues no es fácil dividirlo en izquierda, centro y derecha, pero todos tenemos cierta simpatía por algún partido, y entonces creo que hay que empezar a entrar ahí, ¿no? Digamos, yo me considero de izquierda, no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Morena, y al ratito quiero comentar unos puntos acerca de eso, pero el hecho de que no esté de acuerdo creo que me obliga más a meterme a Morena, al interior de ese partido que se supone que representa a la izquierda de este país, que no es izquierda realmente, a tratar de, pues al menos de ponerle difícil la cosa a estas líneas ya políticas que se quieren dar al interior de los partidos. Y en el PAN es lo mismo, pues, ¿no? El PAN de alguna forma también es un partido que estaba organizado bien al interior, que tenía cierta honestidad al interior, que ahora después precisamente de la presidencia de Federico Anaya pareciera que todo se empezó a quebrar, empezaron a romperse dentro de ellos, el panismo que había reflejado al menos esa honestidad al interior de ellos, pues de tratar de ser un poco legítimos en las posiciones que iban entregando, se rompió desde la presidencia de Anaya, se rompió, todo esto también dio una candidatura a la presidencia muy débil, es decir, Anaya es un demonio, pues no, se ha hecho mucho mal por donde ha pasado, pero a lo que voy es que también las personas que se identifican con las políticas públicas que promueve el panismo de derecha, creo que también tienen que empezar a pensar en meterse al interior de sus partidos para que no vuelvan a tener otro Anaya y para que empiecen a, yo creo que los panistas, tanto locales como federales, también deben estar inconformes con muchas cosas que están pasando al interior de su partido y deben de valorar esta posibilidad que yo lo vería ahí, tenemos que empezar a meternos a la vida democrática de los partidos, es más chamba para los ciudadanos, no tenemos tiempo, pero a lo mejor los domingos, no sé, creo que es por el bien, por el bien de esta democracia, si le podemos llamar democracia que vivimos. Yo la verdad no creo en los conceptos de democracia ni en esto, yo creo sí en la participación política de la ciudadanía y creo que la participación, creo que estamos, desde mi opinión deberíamos estar entendiendo la política desde un aspecto muchísimo más amplio que los partidos políticos, ¿no? Porque se reduce a la participación política en los partidos políticos y creo que la actividad política tiene que ver con la incidencia que nosotros podemos tener en nuestro espacio, en nuestro, primer, desde nuestra persona, uno, por lo menos yo sí me considero un ente político, un ente político, que, o sea, tenemos que tratar de generar algún efecto donde vivimos, ¿no? O sea, solo donde vivimos, o sea, nuestra colonia, nuestro fraccionamiento, nuestro, o sea, y creo que, por ejemplo, los convives también son una manera de participación política, ¿no? Lo que pasa es que se ha apagado, o sea, los convives son aquí en la ciudad, pero en otros lugares son las organizaciones de vecinos vecinos y demás, o sea, creo que mientras mayor participación ciudadana haya y que se vayan recuperando los espacios públicos, porque también eso es otra que no hay mecanismos de reunir, para reunirnos, en fin, o para que se reúnan, creo que se puede ir cambiando la dinámica de la participación política, ¿no? O sea, yo honestamente no creo mucho en los partidos políticos porque se tienen muchísimo dinero, o sea, solo para elecciones, para basura, para crear, no sé, infinidad de propaganda, y al final de cuentas seguimos en la misma circunstancia, ¿no? Entonces, sí, yo estoy completamente decepcionada de los conceptos en general, como democracia, por ejemplo. Ok, pues algo que es, este, bueno, pertinente, no me voy a quedar, sino comentar, a ver si se vuelva a votar esta cosa, es que se ha señalado que el señor Gato, básicamente pertenece o forma parte de una organización delincuencial que ha estado operando en los municipios de Tesonapa, en Veracruz, y de Cozolapa, en Oaxaca, y bueno, hay que recordar que ha sido presidente municipal de Cozolapa no sé cuántas veces, me parece que dos o tres veces, como Miguel Ángel, este, Miguel Ángel Maya lo dijo la vez pasada, ya había habido desde hace años notas de reforma señalando que el señor Gato, pues andaba en malos pasos huachicoleros, ¿no? También su, pues, gente ha llegado a él, hay gente que, que diputados que han salido a la defensa del Gato diciendo que se vulnera la soberanía de no sé quién, ¿no? La soberanía de Oaxaca, Olga, así, cosas así. El gobernador, bueno, no queremos decir que diputados, porque también esos diputados son bastante, bueno, diputados electos, ¿no? Son bastante cuestionables, y el gobernador Alejandro Murat, pues, no se ha pronunciado, pues, básicamente, porque, pues, no, ¿para qué? ¿Qué puede decir el gobernador Alejandro Murat? Mi amigo el Gato, no, no le hagan nada, no le digan, no, o sea, no, es absurdo. Entonces, lo que sí, lo que sí está muy cabrón, es que esto habla muy, 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 muy mal de la, de la, de la, de la, de la diputación oaxaqueña, habla muy, muy, muy mal que una persona, un diputado en funciones esté ahora convicto en un estado vecino por actividades delincuenciales de las que ya se, ya se tenía noticia desde hace años, ¿no? Y que además no solo eso, sino que haya sido un diputado que se religió y que ahora, pues, este, pues, además como, como verbiario cultural, hay que decir a las personas que el suplente del señor Gato, pues, se murió, se murió, se murió de un infarto hace unos meses. Entonces, este, no tiene suplente, señor, este, Gustavo Díaz, este, eh, eh, Sánchez, y, pues, no se sabe bien, pues, qué, qué va a pasar, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces, la, la, ahí la, 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 la reglamentación diría que, pues, tendría que haber, llamarse a elecciones extraordinarias para volver a elegir otro diputado, en caso de que se quede entambado, y es más, también, en caso de que salga después de que se quede entambado, ¿a poco? O sea, va a regresar un diputado con ese cargo, o sea, a, 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 a estar en el Congreso, a representarnos, o sea, no sé, me parece que, que independientemente de que, hasta que se resuelva su tema, tendría que estar en el, en el, este, fuera, pues, fuera de la, de la bancada, o sea, para empezar, pero sí, yo creo que sería importante que dijeras quién es el diputado local que dijo eso, porque es el diputado local, no, bueno, el diputado local que lo ha apoyado es Freddy Hill, que es un supercuate, ¿no? Que es diputado electo para esta legislatura, y que, bueno, tenemos que hay, hay cuestiones sobre Freddy Hill, que, ¿para qué las comentas? Porque todo el mundo lo sabe, además, o sea, todo el mundo sabe quién es Freddy Hill, todo el mundo sabe quién era el gato, o quién es, y pues nadie, 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 nadie decía nada, y, 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 y ahora los diputados lo defienden, ¿no? O algunos diputados, porque también otros dicen, no, pues no me voy a meter ahí, pero bueno, pero está cabrón, está cabrón porque eso nos habla, pues, de una legislatura, este, oaxaqueña, pues, que básicamente está habitada por gente, pues, de una, pues, de una moralidad, ya no digamos una moralidad, sino unos intereses, pues, bastante oscuros, bastante oscuros en la diputación, tanto en la 64, como, bueno, en la futura, tanto en la 62, porque también fue diputado en la 62, el señor, este, Díaz, se denunciaron muchas veces cuestiones delincuenciales sobre ciertos estados de la república, sobre ciertos ciertos regiones del estado, perdón, y, 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 pues, ahí tenían al señor Gato ahí, votando y no votando, y, 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 y no, y entonces uno dice, pues, como dice Rocio, en manos, ¿de quiénes estamos? Bueno, todos, 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 todos nos hacemos esa pregunta, y todos sabemos que es una pregunta eterna, pero ahora cuando se reafirma el asunto, dices, oye cabrón, ahí cabrón, sí está cabrón, este perro. Sí, yo creo que tendríamos que estar observantes de esta nueva legislatura, porque hay muchos diputados que se, que se religieron, y que el año pasado nos quedaron mucho a deber, o sea, porque hay cosas que se hicieron, bueno, al final, o sea, yo veía, veía, o sea, este, leyes y leyes y leyes, o sea, todas leyes de vanguardia en Oaxaca, pero. Pero que no pasaba nada con ellas, ¿no? No sucede nada, ¿no? Porque no hay una estructura para eso, o sea, para hacer, este, válida todas esas leyes, entonces, pues sí. No hay un estudio previo tampoco, nada. No hay un diagnóstico, no hay un, este, una evaluación, no hay un impacto realmente de todas esas leyes que se han hecho, o sea, no las hay, entonces, sí, este, no sé cuántas legislaturas tendríamos que hacer un análisis para darnos cuenta, pero. Por lo menos con la anterior, sí hay, sí nos dejaron a deber mucho y creo que debíamos estar pendientes como ciudadanos, ciudadanas de esta, de esta legislatura porque, porque ya la gente ya no puede más y además con toda esta crisis que pasamos de la pandemia y la, y la consecuente crisis económica que se está viviendo y la sobreexplotación que hay del estado de Oaxaca, no solamente de, de sus bienes naturales, sino del estado en general, yo creo que ya sería tiempo de, pues, empezar a reflexionar sobre el sistema. Y sí, 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 y claro, también, pues, a la diputación ya decirles que qué onda, quiénes son, qué pretenden, hacia dónde va el asunto y, pues, que, porque no nos podemos seguir, este, quedando en la, esta patilla de decir, bueno, los diputados, las diputadas ahí están en su onda, pero sabemos que no hacen nada o sabemos que hacen lo que quieren hacer o lo que les ordenan hacer o lo que, ojo, lo que negocian para hacer, pero no hay pedo. Pero sí hay pedo, porque, porque cuando nos damos cuenta, pues, están sucediendo estas cosas y están sucediendo lo del señor Dario. Pero bueno, vamos a otro tema, vamos a un tema, apenas el viernes, en Glasgow, Osea, miles de personas, cientos, miles de personas se manifestaron para denunciar la escalada de asesinatos y de violencia que envuelven a las defensoras y los defensores del territorio de derechos humanos en México. Gente de la, de que vino desde la, que fue, bueno, que fue a las cosas desde la Sierra Nota de Oaxaca, desde la península de Yucatán, desde la zona purépecha de Michoacán, desde el centro y el norte del país, dijeron algo muy claro, nos están matando en México y todo esto es por defender nuestra tierra, que es al final la defensa de nuestro planeta medio ambiente y futuro. O sea, lo fueron a decir a Escocia. Y sobre esto hay que decir que, bueno, es una nota de la jornada, ¿no? Básicamente la nota de la jornada es tal vez lo único que existe sobre este reporte. Los manifestantes, las y los manifestantes se pronunciaron contra las prácticas extractivistas mineras y los monocultivos. Acusaron que en México existen presos políticos y que los asesinatos de defensoras y defensores son totalmente, se quedan totalmente en la impunidad. Queremos generar alianzas y redes con otras organizaciones mundiales y otras luchas para colocar nuestras voces como pueblos originarios, declaró Ita Mendoza, una joven mixteca que fue, fue, fue de las personas que se fueron a manifestar a Escocia. Hay que decirlo que tan solo en 2020, 18 defensores ambientales fueron asesinados en México. Se registraron 66, 65 ataques, 90 agresiones y 8 de esos ataques fueron vinculados a la oposición del Tren Maya, que básicamente es el proyecto, pues, de, 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 de gran proyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya se está haciendo, ¿no? Y que hay muchas voces que dicen que, bueno, que es un absurdo, pero bueno, ahí sigue, ¿no? Esto, esto que acabamos de comentar, fue, fue publicado, fue, fue hecho público por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Senda. Y bueno, Rocío, ¿cómo es este tema? Bueno, creo que es importante, este, ubicar a la gente en este tema de la COP2, que se celebra, pues, desde el 31 de octubre al 12 de noviembre, porque en Cojaca tenemos otro tipo de vida, o sea, pienso, ¿no? No es que no conozcamos qué está sucediendo en la COP2, pero quizá algunas personas tienen otras, otras maneras de acercarse a estos temas, ¿no? Y bueno, la COP26 es un encuentro mundial, internacional, en el que se reúnen, pues, distintos gobiernos, gobiernos, o sea, gobiernos para discutir las acciones contra la, ante la crisis climática que se está viviendo, ¿no? Y bueno, esto que, a lo cual Rodrigo hace referencia, es una de las manifestaciones de ambientalistas y demás, porque mientras los gobiernos y, además, empresas discuten eso en, en este, en esta, en esta reunión llamada COP26, pues, en muchos países, no solo en México, o sea, en México y en una gran parte de Latinoamérica, la gente de los pueblos originarios está constantemente sufriendo los ataques por la defensa de sus bosques, de sus ríos, de sus tierras, o sea, y bueno, dentro de, en este contexto indicamos claramente a Oaxaca, ¿no? O sea, creo que la mayoría lo sabemos y si no lo sabemos lo nombramos en este momento. Oaxaca es un estado, pues, pluriétnico, 16 pueblos originarios en el estado y, además, que conservan y que viven en estos contextos de, de, de bosques, de, este, ríos y demás y que han sido amenazados y algunos los han asesinado, ¿no? Entonces, creo que es importante que toda la ciudadanía también, pues, considere cuál es el contexto en el que estamos viviendo porque Oaxaca es uno de los estados más biodiversos de, de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, y hay, este, amenazas graves, o sea, está lo de la minería, este, que es una cosa constante aquí en Oaxaca, o sea, que creo que desde yo, por lo menos que desde hace 5 o 7 años que lo empecé a documentar, es algo gravísimo y, eh... Y avalado por las autoridades, ¿no? Avalado por las autoridades, o sea, eso es lo, lo, lo incoherente, ¿no? Que mientras unos gobiernos discuten en la COP26, aquí se les está atacando a los defensores, ¿no? O sea, lo que sucedió en la Mixteca recientemente, o sea, ahorita está desaparecida una de las defensoras de la Mixteca, entonces, eh, me parece, eh, muy importante que, eh, que se haga una, que observemos realmente lo que está pasando en la COP26 porque son justo los gobiernos los que están, este... ¿Protegiendo? Los que están generando este tipo de crisis también, o sea, porque, eh, no es, o sea, no sé qué están discutiendo porque no sé si cuántas representatividades hay, por ejemplo, de los pueblos originarios, o sea, eh, porque son ellos los que están, los que conservan realmente los, este, los bienes naturales del, pues, del país, ¿no? Entonces, eh, me parece que hay una, eh, hay una, no sé, no, no puedo hacer una precisión, pero tengo la, eh, la impresión de que hay poca representatividad de estos pueblos en la COP26 y que los gobiernos que están decidiendo, pues, son uno de los principales, de los principales que han, que nos han metido en esta dinámica de, en esta crisis, ¿no?, climática, o sea, y en una, eh, pues, en una postura de defensa a toda la, a toda la ciudadanía, ¿no?, bueno, no a la, a la gente que está, a los defensores ambientales, ¿no?, a todos. Me gustaría comentar una, unas declaraciones, eh, bueno, que, de las que da cuenta la jornada de, de Wendy Juárez, una activista, eh, oaxaqueña, sobre lo que decía Rocío, Wendy Juárez, dice, desde los países del norte hay una preocupación respecto al cambio climático, al ambientalismo y la ecología, pero se desvincula de la defensa del territorio, y eso es muy importante y hay que señalarlo, porque en el discurso de la COP oficial se dice que la solución a la crisis climática es simplemente desarrollar las energías renovables y acelerar la transición energética, pero esto supone en nuestras comunidades asesinatos de activistas, como el de San Luis Flores, o el despojo de territorios, como ocurre en el Istmo de Tehuantepec, por eso denunciamos este ecologismo blanco, que en la práctica se traduce en el asesinato y el despojo de nuestras tierras, y sí, bueno, bueno, Michi Violeta, también de San Sebastián Tecomastlahuaca, Oaxaca, dice, eh, los megaproyectos, las refinerías y las hidroeléctricas generan un despojo y una destrucción, son pueblos indígenas los que están defendiendo los territorios y nos están matando, por eso no entendemos cómo mientras se habla de alternativas a la crisis, de crear un futuro más sostenible para nuestro planeta, no estamos viendo, no estamos viendo todas las resistencias que están defendiendo el agua y la tierra. Claro, o sea, esto que mencionabas de los principales problemas a los cuales se hicieron alusión los defensores allí en el COP26, o la COP26, eh, es importantísimo porque mientras todos estos gobiernos de, no sé, más de 60 países que están allí, este, hacen acuerdos, eh, hacen a gobiernos y empresas que quieren invertir todavía, o sea, invertir en los recursos naturales, que yo diría que ya dejemos de hablar de recursos naturales, que son bienes naturales, que son bienes de todo, todo el mundo, o sea, todas las personas, todos los seres, ¿no? O sea, y que me parece que es una diferencia importante en cómo ven estos gobiernos y políticos la naturaleza y cómo lo ven los pueblos originarios, ¿no? Entonces, creo que estos temas que mencionabas, en Oaxaca estamos viviendo ahorita una cosa fuerte que es relativa a lo del mezcal, por ejemplo, el monocultivo, o sea, esto no es, esto no es un hecho aislado, como diría un personaje que todo el mundo conocemos, este, no es un hecho aislado, o sea, ¿qué diríamos? ¿Qué tiene que ver el mezcal con esto? Pues tiene que ver mucho, o sea, porque les, les, la producción, o sea, este sistema capitalista le está exigiendo demasiado al planeta y, porque justo lo ven como recurso, ¿no? Entonces, pero son bienes naturales, nosotros respiramos gracias a los árboles, ¿no? Gracias a los bosques que todavía nos quedan y bebemos gracias a los ríos que todavía existen, y hay gente que está haciendo una increíble tarea por no solo la defensa de los bosques, sino de sus mismos espacios comunes, o sea, y mientras tanto el gobierno promoviendo el mezcal a una, a una, este, no sé, a una publicidad, con una publicidad exacerbada, me parece, o sea, y, y, ¿qué sucede con eso? O sea, están, ¿cómo están trabajando esta producción del mezcal? Porque el mezcal tiene un proceso, ¿no? O sea, ¿qué van a generar con todo eso, no? Entonces, me parece que sí hay una diferencia importante que hay que notar, que cómo están manejando el tema los gobiernos, los estados y los empresarios y cómo se está viendo desde, desde ya la vida real, ¿no? Porque allá hablan de conceptos, de dinero, de cuánto van a invertir, de, o sea, de estrategias, ¿no? Y aquí hablan de la vida, o sea, de, pues, que si, si no existe en tal río, no hay una, una manera de trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que sucedió en, en la costa, ¿no? Con lo de los ríos, el río Verde. Ajá. Este, también, este, en esta, bueno, haciendo eco de esta nota, porque además, lo interesante de este, de este hecho, es que presenta varias aristas del asunto, ¿no? Las declaraciones de la gente que fue a Glasgow. Erandi Medina, purépecha de Michoacán, explicó que el principal problema de su tierra es el monocultivo de aguacate, que en su mayoría es para exportación, y les deja mucha violencia en su territorio, en términos de salud, del cambio de uso de suelo, y en problemáticas, perdón, ligadas directamente al crimen organizado. El monocultivo hace que desaparezcan otro tipo de cosechas, que, con lo que desaparece su cultura, además de precarizar sus trabajos y sus formas de vida. ¿Eso dónde es? Por eso, ¿cuál? ¿Eso dónde es de Heraldi, Michoacán? Ajá, sí, sí, de... Por eso la insistencia en decir que las alternativas vivas a esta crisis climática son los pueblos indígenas. Por su parte, Mirai Bastida, del Consejo Regional Otomito Teca, declaró que por responsabilidad con la tierra y por el calentamiento global estaba dando esta manifestación, o se dio, además de que vivimos en una crisis climática, hay también una crisis ecológica, que está poniendo en riesgo un millón de especies en peligro de extinción. Por eso, esta petición a la Unión Internacional, a cobrar conciencia internacionalmente, de países de primer mundo, estos llamados países de primer mundo, pues que en realidad se están chingando al planeta, se están chingando al planeta, ¿no? Por eso tenemos que unirnos y por eso tenemos que unirnos por los pueblos indígenas, dijo Mirai, y vamos a luchar hasta conseguir parar todo esto. En fin, es un tema... Hay un texto de Víctor Manuel Toledo en la jornada, que se llama Capitalismo Verde, que creo que nos podría dar una... pues nos podría dar una como visión de lo que está pasando con este tema de los recursos naturales. Capitalismo Verde, la pregunta inicial con la que abordé este texto dice, ¿es posible un ecocapitalismo o un capitalismo verde? ¿Puede una empresa ser exitosa y al mismo tiempo mantener prácticas que con rigor no afecten a la naturaleza? ¿Tiene un empresario entrenado para competir, derrotar y destruir la sensibilidad para reconocer el aleteo de una mariposa? ¿Cómo es ser compatible la implacable lógica de producción masiva de una sola mercancía con el valor fundamental de la vida? Porque es eso, o sea, los bienes naturales es la vida, o sea, y la vida, la diversidad y la carrera enloquecida por crecer que caracteriza a los negocios. ¿No es acaso contradictoria contra los procesos y ritmos naturales? Yo creo que este párrafo me parece que es fundamental si queremos pensar en el tema medioambiental, porque no puede existir un interés genuino por el medioambiente, por los bienes naturales y la megadiversidad del mundo si siguen pensando en estos términos, ¿no? O sea, y bueno, no sé. ¿Dado? Sí, o sea, este artículo es muy interesante, ¿no? O sea, es la introducción, no lo he leído, pero yo creo que la respuesta a esa pregunta es no. Es decir, el capitalismo está completamente peleado con el medioambiente y con la protección del medioambiente. porque la visión del capitalismo es la explotación para la producción y para inundar de mercancías el planeta y para que la gente consuma y consuma y consuma más. Y la protección al medioambiente, independientemente de las macropolíticas públicas que son muy buenas, nacionales e internacionales que se tengan que hacer, también va por el consumo, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar nosotros como ciudadanos que cada que consumimos algo es en detrimento del medioambiente porque generamos basura, porque usamos la luz o el internet digo, en una escala mínima, ¿no? Pero todo esto va en detrimento del medioambiente entonces, una política que tendríamos que hacer nosotros para cuidar el medioambiente es tratar de modificar y regular nuestros hábitos de consumo tendríamos que empezar por ahí también y yendo, no quiero desviar el tema pues tanto a los ciudadanos yendo a lo que originó esto que es la COP26 pues yo creo que esta es una cumbre de la hipocresía, ¿no? Realmente es una cumbre de la hipocresía había cuando estaba en el momento en que estaba la cumbre hubo en Twitter unas escenas donde llegaba Biden, por ejemplo, en un avión privado con una escolta de 10 limusinas adelante de él o atrás de él y así llegaron casi todos los representantes de los países en los participantes y eso te habla de un mensaje de hasta dónde se están reuniendo porque les preocupa el medioambiente o hasta dónde se están reuniendo porque quieren acordar otro tipo de negocios porque además los acuerdos que se firmaron en el anterior COP que me parece que fue en París no han sido cumplidos o sea, entonces, ¿cuál es la estrategia? la verdad, te recomiendo este texto que yo lo acabo de leer y encontrar me lo acaban de compartir gracias a mi asesor biólogo porque nos hace Víctor Manuel nos hace cuestionamientos muy muy importantes creo que en esta parte de lo del consumo tienes mucha razón sin embargo, yo apelaría más a que como seres humanos iniciáramos desde la raíz a repensar que nosotros vivimos en una interrelación y que sin los árboles, sin los otros seres con los que hacemos la vida pues no es posible la misma entonces creo que esto de la defensa del territorio del río, de la minería y todo esto no es más que la defensa por la vida porque estamos en una crisis que no es una crisis climática o sea, es una crisis de vida o sea, porque este sistema que nos ha dicho que la vida es naces creces, te reproduces estudias, trabajas o sea, y mueren no es como la parte esencial o sea, esto es como una vertiente que se nos ha inculcado una vertiente cultural como lo han hecho o sea, las escuelas las iglesias todas las instituciones ¿es la educación para el capitalismo? sí entonces realmente que nos cuestionemos en qué vida estamos llevando esto es vida o sea la pregunta dice este continúo con este texto de Víctor Manuel Toledo porque me parece muy interesante dice que esto de el intento de justificar científicamente y ambientalmente positivo la economía capitalista ya sea mediante su comprobación explícita ocultando negando los aspectos destructivos del capital o sea aquí es absurdo me llega a la mente esto que pasa con la minería que recientemente la gente este está pidiendo en el Senado en el Senado de la República o Congreso Federal que que reactiven la mina de San José ¿no? y la minera pues obviamente da un contexto que tiene todo legal que no sabemos por qué la SEMAR nos quiere dar el permiso nuevamente o sea es un argumento que como o sea ahora entiendo por qué renunció Víctor Toledo a la fue el primer secretario del medio ambiente de este país y había muchas contradicciones ¿no? o sea bueno parte de podría ser este un argumento de esto pero bueno y luego dice más adelante dice que hay un bueno hay un capital embebido por la naturaleza ¿no? y bueno lean este texto porque sí está muy muy interesante menciona por ejemplo que este tipo de reuniones o de investigaciones que se hacen o trabajos o proyectos sobre la economía ambiental y ecológica que se ha escrito mucho pues llegaron a un grado de evaluar ¿cuánto representa la naturaleza en términos económicos? o sea eso me parece ya un absurdo ¿no? o sea porque ¿cómo puedes evaluar eso? no sé si no esto esto lo que comentan es importante y además es básicamente lo que está definiendo hoy el asunto ¿no? la hipocresía del gran capital al decir que le importa la ecología cuando en realidad se la está chingando ¿no? y cuando en realidad también y también se está pues sometiendo asesinando a pues a las personas que se oponen a esto hace unas semanas estuvo aquí ya es Nadia Aguilar y decía que hoy pues la la cosmogonía o el asunto o la identidad indígena pasa directamente por la defensa del territorio y es porque pues con esto de cambio climático pues imagínense si con mineras a cielo abierto sacando los minerales de la tierra con este pues con dinamita con explosiones que van a este contaminar los ríos que van a contaminar el agua que van a contaminar los bosques que van a matar a los animales que van a matar a la gente que la van a enfermar y todo esto es este pues 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 considerado como parte de una política pública de bienestar económico para la población que es lo más lo más increíble de todo la Semarnab este todas estas este instancias instancias públicas encargadas supone de pues de defender el ambiente básicamente pues les hablan les dan una carta abierta a las mineras está el caso siempre lo repetimos acá de Magdalena Cotlán su agua ha sido sus mantos creáticos han sido envenenados dos veces dos veces y no pasa nada y no hay ni siquiera la posibilidad de que fortuna silverman sea cansurada sancionada no o sea y el discurso del gobierno actual independientemente de la fobia que se pueda tener con el gobierno es que están pues preocupados por el medio ambiente preocupados porque 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 todo sea sustentado y todo esto y pues como lo comentaba Rocío su primer secretario de ecología del gobierno se le renuncia porque básicamente se da cuenta de que no es cierto entonces pues estamos en un momento muy complicado a nivel general y a nivel estatal no sé si podría decir que es peor pero es similar por lo menos o sea tres responsables de la secretaría de medio ambiente energía también eso llama la atención que aquí en Oaxaca se llama secretaría de medio ambiente energía y no sé qué más se llama eso se llama eso o sea tres de los cuales este no hemos visto muchas acciones en defensa de esto o sea o una postura muy clara ¿no? este porque no sé cuál sería su papel exactamente ahora yo recuerdo que cuando entrevisté al primer secretario de medio ambiente Calvo Siga dijo que no tenía muchos recursos para funcionar esa secretaría porque es de reciente creación entonces mi pregunta es ¿cómo está funcionando esa secretaría? ¿con qué recursos? o sea ¿y para qué? ¿y para qué? ¿no? porque bueno o sea haciendo campañas de agrupación de llantas o convenios con Cruz Azul y demás me parece que no va por ahí ¿no? sí ¿hay algo que decir? pues sí para creo que el el problema es internacional y va por la parte del del capitalismo pues ¿no? es decir la cuestión aquí es incluso con las energías verdes las energías verdes traen detrás todo una serie de intereses de corporaciones que están empezando a querer vender cosas a partir de este de esta generación de de energía verde por eso yo yo insisto mucho en esta cuestión del del consumo pues es decir y claro que que tendríamos que empezar por empezar a valorar a la naturaleza como bien dice Rocío pues no o sea tendríamos que empezar a quitarnos esta idea antropocentrista de que nosotros somos los dueños del mundo nosotros somos otros invitados más en este planeta y mientras pensemos que seguimos siendo el centro del universo que Dios está hecho a nuestra imagen y que es igualito a nosotros y que el orden tiene que ver con lo que nosotros decidamos porque somos los que tenemos razón la razón y la capacidad del descubrimiento científico creo que vamos a seguir destrozando el planeta pues no entonces si también coincido en esa parte de que tendríamos que empezar a entender que nosotros no somos dueños de nada eso de que la tierra es nuestra no nosotros somos de la tierra tendríamos que empezar por ahí por esa cambiar esa cosmovisión que esa es la cosmovisión que tienen las comunidades originarias y no nosotros y suscribo esa parte también y una vez hecho este primer paso con el que coincido tendríamos que empezar a revisar nuestros hábitos de consumo tendríamos que empezar a revisar qué tratamiento le damos a nuestra basura qué tanta basura generamos nosotros qué tantos viajes innecesarios hacemos en vehículos en aviones los que tienen la posibilidad de hacerlo digo porque nosotros somos pobres pues solamente que nos paguen a una conferencia del avión pero si no cuatro mil pesos pero ya la ciudad de méxico yo creo que mejor me pago el ADO viajo de noche y me lo gasto en otra cosa sí nosotros vivimos en otras realidades exactamente ese es otro punto la clase alta que tanto se persina con esto del medio ambiente y la construcción verde son los que más gastan y justo por eso creo que este tema de la crisis climática no tiene que ver no tendría que ver únicamente con los pueblos originarios y o en contraparte con los con los estados ¿no? o con los gobiernos sino que desde si repensamos la vida el origen de la vida o sea si repensamos nuestra relación con el entorno yo creo que las cosas tendrían que empezar a cambiar en otro sentido ¿no? porque de los pueblos originarios yo rescato que no es este muchos hablamos de que la cosmovisión y demás como mencionaba sí tiene razón pero para la gente que no está habituada a esto ¿qué es la cosmovisión? ¿por qué es tan importante para ellos? pues porque simplemente su vínculo con la naturaleza es real o sea es un o sea constantemente ellos se se alimentan de o sea no hay no hay procesos como en la ciudad o sea procesos industriales no hay no hay esta misma dinámica de vida que nosotros llevamos en la ciudad y bueno sí en algunos momentos pero la la relación con su entorno es muy distinta y yo creo que ahí tendríamos que hacer el esfuerzo la gente la ciudadanía las personas los seres humanos en replantear nuestra existencia ¿no? o sea ¿qué estamos haciendo cada vez que o sea sí los hábitos de consumo pero empezar a pensar que dependemos de absolutamente todo para hacer lo que somos en este momento ¿no? o sea yo dependo de de lo que digo indirectamente o sea digo no es que no es que me oferten no es que me ofrezcan cosas sino que es una relación es una relación es una interrelación de interdependencia o sea no hay una libertad no hay una independencia como tal ¿no? cada uno de nuestros actos tiene un efecto sobre otros sobre otros y eso sobre otros y lo mismo sucede con la naturaleza entonces creo que sí tendríamos que replantearnos el concepto de vida para empezar ¿no? sí esa es la cuestión esta de la comunalidad ¿no? y lo que dice el maestro Jaime Martínez Luna la que tendríamos que empezar por entender esta parte de que todos somos parte de lo mismo y todos somos estamos interconectados y dependemos unos de unos de otros ¿no? sí muy bien pues este pues vamos como concluyendo hemos tratado aquí temas diversos tú Lalo tenés que o quieres este no 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 bueno vamos como concluyendo pues sí es un tiempo complicado ¿no? para 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 pero además también es bastante digamos pristino en lo que nos está mostrando que básicamente es que pues nos estamos acabando nosotros mismos y estamos permitiendo que la este pues la impunidad reine esto sobre todas las cosas y de repente pues nos damos cuenta que tenemos un diputado acusado de pues de crimen organizado que ha estado tres tres este o que incluso va a ser una tercera este diputación ahí presente ¿no? como representante popular nos damos cuenta de que tenemos a un candidato presidencial ex candidato presidencial este acusado pues de delitos de de pues de de aceptar sobornos para 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 aprobar reformas energéticas una reforma energética que va encaminada a explotar y este explotar la tierra y este y y pues borrar este a los pueblos y a la gente y al agua y a la ecología es decir vemos vemos empezamos a notar en estos tres temas que hemos tratado la relación que existe entre como una cosa lleva a otra y como una cosa es consecuencia de la otra y entonces en ese sentido pues nos damos cuenta de que básicamente pues estamos estamos como sociedad estamos estamos mal en un escenario apocalíptico dice quiero terminar mi participación porque este no esperaba estar tanto tiempo aquí no 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 gracias quiero terminar con este cierre de Víctor Manuel porque justo es lo que tú dices estamos en un escenario él llama el espectáculo que presenciamos es cercano a lo apocalíptico y se refiere a el capital globalizado que arrasa con todo mediante megaproyectos turísticos hidroeléctricos energéticos minería cielo abierto una pesquería que ha abatido los tres cuartas partes de los recursos marinos ganadería extensiva miles de sustancias tóxicas esparcidas reducción de la biodiversidad solo la soya transgénica ha convertido más de 40 millones de hectáreas en una fábrica de una sola especie y contaminación de la atmósfera lo que no hemos podido detener los ciudadanos del mundo lo detendrá la naturaleza por medio de las resistencias ecopolíticas que crecen y se multiplican por todo el planeta el capital en su laberinto bueno me parece muy interesante que sigan todas estas reflexiones del académico doctor me parece que es investigador investigador ex secretario de medio ambiente de la 4T una última cosa sobre el tema sobre el tema otra cosa última yo nada más dejaría dos imágenes ahí para la reflexión si no se puede ahorita para el miércoles no sé si vieron la foto de Francisco Martínez Neri muy abrazado de Javier Villacaña automático de regidor no sé qué porque bueno es el segundo pero no es eso no fue como una reunión de trabajo interno el mismo Neri dice que como que evoca un poco a Fidel Castro y dice la historia me juzgará no lo dijo en esas palabras pero dice algo así hay que hacer consenso con todo el mundo para empezar y además teniendo en cuenta que Javier Villacaña es un líder de pues mueve muchos ambulantes mueve buena parte de la entramada de ambulantaje en esta ciudad pues a lo mejor por eso a lo mejor por eso pero yo creo que tendrían que hacer más públicos este tipo de consensos que quiera hacer Neri porque creo que si es una decepción como se vea que se empiezan a reunir con el enemigo es decir al final de cuentas si la ciudad no ha crecido ha sido por estas cuotas de poder y por estas malas prácticas que se han hecho desde Fragua Villacaña los panistas que pasaron por aquí entonces entendemos la cuestión de los consensos pero creo que hay que consensar primero con las bases y con otro tipo de actores como los medioambientalistas como y que se ha sentado con ellos con los foros estos que hizo pero si es curiosa porque además lo entrevista el asunto se ve como ya o sea tengo que platicar y mi pedo así es la vida si exactamente llama la atención y si esto le aunamos que hoy estaba viendo unas imágenes también que yo no estoy yo yo tengo mis dudas respecto a retirar a los ambulantes así como lo hicieron para porque ya queda evidenciado lo que voy es que hay unas imágenes que ya regresaron los ambulantes al centro y este este discurso de Osvaldo García Jarquín de el operativo alfa que llevamos preparando quien sabe cuánto tiempo para que los oaxaqueños disfruten de la ciudad pues realmente era el operativo alfa para que los turistas que vinieron disfrutaran de la ciudad el fin de semana de muertos y los días ya están regresando entonces hasta donde queda el discurso demagógico de nuestro todavía actual presidente municipal y no pues a lo mejor fue un acuerdo le dijo vamos a hacer aquí todo un teatro para quitarlos como un operativo de seguridad público seguridad pública y de que yo tengo el orden y que yo si puedo controlar y regresas al siguiente fin de semana ya que acabó esta parte fuerte del turismo sin el mayor hasta viento y sin el mayor problema porque ahí se ven los videos que están ahí con toda tranquilidad insisto yo no sé si la solución mejor es retirar a los ambulantes y darles otras opciones yo nada más critico esta parte de el doble discurso por un lado tratar de lavarse la cara diciendo que es muy efectivo con la seguridad pública y por el otro lado al otro fin de semana ya lo tenemos y por el otro lado por otro lado decir que es por el bien de los oaxaqueños cuando realmente lo hizo por la cuestión turística y eso una demagogia si eso unado porque además de demagogia que dices se reúne se une la nueva demagogia de nuevo exactamente por eso van como pegados y si lo ponemos con uno tercero que quería interconectar los tres es esta nota que salió también ayer o antier de que Manuel Espino el ultraderechista va a buscar ser candidato por Morena que se supone que es un partido de izquierda pero Manuel Espino ya lleva como cinco años si ya lleva ya lleva un rato pero lo van a ver sus veces sobrador pero también aquí en Oaxaca Osvaldo García Carquín era panista director del Issste o director del Issste que también quiere contender por Morena el hijo de Layo si no también ha estado integrado a Morena desde hace mucho tiempo pero bueno se sabe que no es morenista obviamente hay mil ejemplos desde el principio Germán Martínez que también ya fue director del seguro y ya causó sus problemas Gaby Cuevas que era otra panista que fue diputada al parecer que ya cambiaron las cosas Lili Tellez que ni siquiera terminó el Senado o sea hay muchos ejemplos pero yo creo que si hay que señalarlos porque creo que la gente que votó por Morena no votó por eso y en algún momento a lo mejor nos madrugaron o lo entendimos por la cuestión de que para llegar a la presidencia tuvo que hacer algunos pactos y algunas concesiones digo tampoco hay que ser ingenuos pero pero ya estando ahí y que se sigan repitiendo este tipo de cosas es lo que uno no entendería pues muy bien pues muchas gracias Rocío por estar aquí por habernos acompañado acompañado hasta mañana en este noticiero horizontal muchas gracias Rocío y esperamos que bueno que regreses y este y bueno también va a estar desde esta semana a la otra con Renato Galicia Rocío va a estar acá en una plática que todavía no sabemos bien de qué es nos han dicho pero si no pues con Renato ya están programados pues ahí está la fecha ahorita te decimos este Rodrigo este gracias por la invitación no, gracias a ti no esperaba venir yo nada más quería comentar sobre la COP26 que me parece que es dentro de todo este lo que está sucediendo aquí que no es nada agradable de pronto este sí detenernos un poquito en repensar esta vida que estamos llevando ¿no? esta caótica cosa que llamamos vida ¿no? y que creo que no es en sí lo que deberíamos de ser muy bien pues este ay vamos a hablar regresa allá pues ya nos vamos gracias por vernos empezamos a pensar qué tan interconectados están todas las las noticias de desastre y de tranza y de funcionarios corruptos encarcelados no encarcelados que hay hoy en día y hasta qué punto pues en todos en todas estas noticias cosas que nos enteramos estamos nosotros en lo mero en el mero fondo en lo mero abajo como dijera mi abuelita gracias por vernos